Información de Patagones aquí en Mapuchito Noticias sobre mantenimiento de calles en la ciudad. La Subsecretaría de Servicios trabaja en el mantenimiento del Boulevard Cenedoño Miguel. El titular del área, Alberto Castillo, precisó que para garantizar la transitabilidad en el sector se realizan principalmente tareas de nivelación. Así que seguramente ustedes van a ver trabajando máquinas municipales en el Boulevard Cenedoño Miguel y es a los efectos de garantizar la transitabilidad en el mismo planteado desde la Municipalidad del Partido de Patagones. Gracias. 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 Gracias.